El patrimonio cultural inmaterial es la manifestación que radica en la conservación de conocimientos y técnicas que se transmiten de generación en generación. El valor social y económico de esta transmisión de conocimientos es fundamental para los grupos sociales, tanto minoritarios como mayoritarios de una nación. Desde el 2015, año en que surgió la Estrategia de Comunicación Social Viernes Tradicional, NGO Impacto ha mantenido un profundo compromiso con el rescate y promoción de patrimonio cultural inmaterial de los pueblos originarios, en especial aquellos que practican la tradición ancestral textil. Hemos logrado la participación activa de las artesanas en espacios de diálogo que abordan temas relativos al patrimonio cultural inmaterial, derechos de la mujer, derechos culturales, indígenas y colectivos, contribuyendo al reconocimiento de la labor artesanal como una manifestación cultural que debe ser salvaguardada. Se hace uso de una potente herramienta, el Decálogo de Saber Artesanal Textil, propuesta promovida por NGO en acompañamiento con otras organizaciones no gubernamentales, cuyo objetivo principal es brindar acompañamiento a los colectivos formales, por ejemplo cooperativas, y grupos informales, por ejemplo colectivos, para compartir, sensibilizar e informar en torno a los saberes culturales desde sus contextos y en sus lenguas de origen. El Decálogo es un documento guía que nació en medio de una pandemia mundial y se alimentó durante ocho semanas de diversas voces compuestas por miembros del sector artesanal textil, desde diversas geografías como la Sierra Miche, pasando por las montañas del sureste hasta la Ciudad de México. Este trabajo colaborativo, co-participativo y co-creativo nos permitió escuchar la diversidad de opiniones de los integrantes y fomentar el desarrollo de estrategias conjuntas que nos permitan caminar hacia un horizonte común que contemple el desarrollo local sostenible, así como el desenvolvimiento de narrativas inclusivas dentro del sector textil, para continuar construyendo el equilcux lejal o buen vivir de la mano de las mujeres de los pueblos originarios. Decálogo macro del saber artesanal textil. Número 1. Promoción de la autonomía y libre determinación en toda la cadena de valor. Número 2. Reconocimiento a la colectividad y respeto a la comunalidad de acuerdo con el contexto y los acuerdos comunitarios. Número 3. El valor de la cultura de los pueblos originarios es equivalente al valor de sus productos artesanales. Asumir que el valor de nuestra cultura es equivalente al valor de nuestros productos textiles. Número 4. Preservación y salvaguarda de los saberes colectivos de los pueblos originarios. Número 5. Ejercicio de la escucha activa y la comunicación asertiva entre comunidades activas indígenas, afrodescendientes y equiparables. Número 6. Procuración de relaciones horizontales, respetuosas y sin jerarquías. Número 7. Intercambio de experiencias entre colectivos y el gremio artesanal textil, fomentando perspectivas multi, inter y transdisciplinarias. Número 8. Establecimiento de políticas públicas responsables, éticas y consensuadas a través de la transparencia y trazabilidad. Número 9. Desarrollo de narrativas pluriculturales, respetuosas e incluyentes. Número 10. Estimulación del diálogo y reflexión individual y colectiva para la transformación dentro de los grupos que colaboran con el gremio artesanal.